Música Se incluye a toda la comunidad en una lucha común, en un vivir bien, en mejorar, siempre mejorar pues. Cada cierto tiempo hay que resetear y volver a poner su reserva y arrancar para innovar. Música Sacamos ese chip de marginales, ¿verdad? Porque la marginalidad no es porque tú vivas en un barrio. La marginalidad es que te tienes que sacar ese chip que todavía vives en el barrio. O sea, tienes que resetearte, meterte un chip nuevo y decir, bueno, yo vivía a la orilla de una quebrada, ahora vivo en un apartamento donde tengo que asumir responsabilidades, de que tengo que tener valores, principios de esos padres que vengan levantándose, los hijos de nuestros hijos, enseñarles y culcarles ese valor de cuidar, de no botar la basura, de respetar al prójimo, de respetar al vecino, de la contaminación sónica, que tienen que saber que existen normas, que existen reglas en cualquier parte, porque hasta aquí en casa hay reglas. Música